Para este efecto, dice el artículo 27, el salario base de cotización, aquí ya vamos a ver una distinción entre salario y salario base de cotización, y yo podría incluir un tercer término que sería salario diario integrado. A veces la gente, la mayoría de la gente, cuando oye salario diario integrado, automáticamente corresponde a seguro social, y en realidad no es así. Cuando hablamos de un salario diario integrado, es una definición propia del salario para efecto de la ley de salario de trabajo, para efecto de la liquidación o la indemnización que debe pagarse al trabajador cuando termina la relación laboral. ¿De acuerdo? Entonces, el salario diario integrado, en esencia, no es el que se utiliza para el pago de las cotas en seguro social. Entonces, el salario diario integrado es para efectos laborales, para efectos de despido, de un momento dado, o de terminación de la relación laboral de trabajo. Para efectos del seguro social, el nombre correcto es salario base de cotización. Se parece, pero no son iguales. Entonces, vamos a entender que cuando hablemos de salario base de cotización, es el salario que se integra para efectos del pago de cuotas al seguro social y al imponavir. Y cuando hablemos de salario diario integrado, es el salario que se integra para efectos del pago de indemnizaciones por retiro o despido en un momento dado de un trabajador. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta acá? Entonces, dice el artículo 27, el salario base de cotización, que es el que sirve para pagar las cuotas del seguro social, se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, para gratificaciones, percepciones en efectivo y cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Con excepción de los conceptos previstos en el 27, perdón, la definición del salario base de cotización está en el artículo 5A, ¿ok? De la ley del seguro social. Artículo 5A, fracción 18. Y las excepciones al salario base de cotización, ese sí se encuentra en el artículo 27 de la ley del seguro social. Entonces, bueno, repetimos, el salario base de cotización es o se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Para dos años, le puedes poner allá arribita, dos años, y abajo pones lo que dice cuota diaria, en la dirección de cuota diaria, vas a poner siempre el 1.00, 00, ¿ok? Ahí, perfecto. Abajo, donde dice cuota diaria, en esa misma columna, ponemos otra vez la cantidad, 1.0000, ¿ok? Luego, abajo, ustedes van a sacar el aguinaldo para el segundo año, siempre son 15 días. Entonces, el factor va a seguir siendo 0.0411. Entonces, ponemos ahí 0.0411. ¿Ok? Y luego, las vacaciones, para el año 2, ya son 8 días. Entonces, vamos a dividir 8, primero multiplicar 8 por .25, y lo que me dé, lo divido entre 365, y va a ser .0054. Eso vamos a poner allá abajo. 0.0054, ok, está bien así. ¿Cómo salió esto? Repito, en la fórmula, en lugar de 6, ahora, como es año 2, va a ir 8. Entonces, 8 por .25, entre 365, y la suma, pues tenemos 1, más .0411, más .0054. Y me da 1.0466, ¿de acuerdo? Bueno, me da 465. Ahí está. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos por conceptos, es más, vamos a cambiarle el monto. Vamos a suponer que el salario base, en este caso, son 150. Entonces, vamos a poner ahí abajo. Cota diaria, 150, ponle a Margarita. Por conceptos, ok, 150. Aguinaldo, ¿cómo va a salir el Aguinaldo? Son 150 por 15, ok, serían 2,250, entre 365. Me va a dar 6.1643. En Aguinaldo vamos a poner 6.1643. Muy bien, y la prima vacacional, van a ser 8 días, por 150, son 1,200, entre, por .25, ok, entre 365. Me va a poner 0.8219. 0.8219. Ok, la suma de estos tres son 150 más 6.1643, más 0.08219. Me va a dar 156.24. 156.24. Ok, si yo multiplico 150, que es la cota diaria, por el factor de 1.0466, ¿verdad? 156.99.